Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Reaccionando, va a empezar ahora mismo la final, la ida entre Barcelona Sporting Club contra Aucas la final de la Liga Pro de Ecuador, mi primera final que vivo y tengo muchas ganas y ojalá, obviamente hoy se lleve un buen resultado jugando en el Monumental con una afición que ya se está viendo antes de que empiece el partido, que no falla, no falla y esperemos que los jugadores tampoco este es el Reaccionando y nada, si os gusta ya sabéis como siempre dejaros un muy pero que muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones muy importante seguirme en todas las redes sociales, recordad que me voy al Mundial de Qatar y siempre, siempre pediré en estos vídeos que si me podéis ayudar es el momento de que si podéis haceros miembros, si queréis comprar camisetas de Ecuador, de cualquier camiseta lo hagáis en futbolufo.com con el código FXM porque necesito pues cualquier ingreso, viene bien porque lo que me he dejado para ir a Qatar es importante así que sería parte de que veáis mis vídeos y todo, una ayuda extra y que seáis miembros y tengáis pues ventajas exclusivas también es un que así que nada, vamos a ver si el ídolo cumple y aquí veréis mi reacción, bienvenidos a Fútbol por el Mundo Empieza la final de la Liga Pro de Ecuador, Barcelona Sporting Club y Aucas, vamos ya señores, vamos allá el centro con el exterior es muy bueno, la cortó Aucas pero llegaba Kitu Díaz que solo tenía que empujarla defendet señores, defendet, ojo al centro, la que ha fallado, la que ha fallado Aucas señores, le ganaron la espalda a Pedro Velasco pero gracias a Dios, el jugador que antes ha despejado ahí, ahí Cuero Quiñones que la envió arriba por suerte, gracias el centro del ídolo, el remate al palo, del degollador, el remate al palo Aucas ahora que llega por ahí, Cuero por la izquierda, va a poner el centro remató arriba el polaco no fue, madre mía, era clarísima le quedó ahí, no sabe ni cómo, le quedó el balón ahí medio atrás, le tocó en el tacón y le quedó ahí medio muerta, pero por suerte bueno, no sé si Paco Rodríguez es el que acaba tocándola para desviarla hacia arriba pero se salvó Barcelona Sporting Club, ahí Fidriszewski, tuvo el primer gol de Aucas, pero por suerte la envió por arriba, se salió por arriba Aibar, eh, señores Aibar, Aibar, Aibar Aibar, Aibar, Aibar Aibar, 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 Aibar Aibar, Aibar, Aibar A ver la repetición, Aibar No le tocan la mano, señores Quédate que la noche es sin ti E, 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 Ale Y el polaquito, la chilena Se va directa a Burrai sin mucho peligro pero le quedó bonita ahí, eh, le quedó bonita Esa sí que es buena para el degollador No falles, degollador, no falles No, Galíndez La paró, que para dónde el portero Pero además era fuera de juego el degollador, pero bueno, yo no sé si fuera de juego pero el cero el mano a mano la tuvo clarísima, eh El degollador, JJs y Fuentes para estrenar el marcador aunque el árbitro levantó la bandera después No era fuera de juego, eh Para nada, no lo era Ha fallado ahí el gol Tío, no puedes fallar esa Tío, JJs y Fuentes Tío, esa no puedes fallarla No, el remate arriba El remate arriba de JJs y Fuentes Venga, Casillo, entra el área Venga, venga, al centro Ay, qué pie ha sacado Galíndez hijo de puta El disparo a Carcelin Uy, pensaba que había entrado Lo sacó bajo balo No se fue El efecto óptico Qué ocasión de Barcelona que es increíble cómo se va a ir sin marcar en este final de de primera parte Joder, tío la han tenido las han tenido aquí buenísima Señores y señores amigos de Fútbol por el Mundo final final de esta primera parte de Barcelona y Aucas 0-0 pero muy bien Barcelona Sporting Club ha empezado muy bien ha tenido un poquito de bajón que Aucas ha tenido alguna ocasión pero por suerte las han fallado porque eran bastante claras pero ha acabado la primera parte muy bien el ídolo pero con bastante desacierto no están apuntando bien a ver si la segunda parte lo hacen mejor y acaban pues demostrando esa superioridad que se está viendo en el terreno de juego y ahí con todas las almas apoyando vámonos a la segunda parte empezó la segunda parte en Guayaquil Barcelona que buscará el gol que se le ha negado en esta primera parte vamos a ver ese córner de Aucas señores Burray falla la saca de segundas y el remate arriba igualmente el árbitro señaló falta ahí a Burray que se dio de golpe pero bueno era justita ahí igualmente por suerte falló Aucas ese remate cuando ya no había portero pero se lió ahí y bueno pudo pasar algo más pudo pasar algo más de lo que ha acabado sucediendo la polla como se dice en el colegio la que? no pero que han hecho gol de Aucas señores que han hecho la tía hablando de pollas o no se que coño hablaba y ha despistado a los jugadores de Barcelona gol de Aucas señores que inmerecido que injusto que injusto es el fútbol que injusto es el fútbol veremos ahí que ha pasado ahí gol de Vega dos rebotes ahí las caras de los aficionados del ídolo que no se esperaban este jarro pero jarro de agua fría vemos ahí el centro queda medio muerto ahí que mierda gol le toca en Sosa y queda ahí medio muerto hay un poco ahí de empujón pero no lo va a señalar la falta y le ganan ahí un poco se enmudeció el monumental totalmente que mala suerte que injusto y que afortunado fue Edison Vega cago un dios si 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 el hábito se la sacará ojo ojo que va a ser roja ojo que va a ser roja para Ocas esa faltita ahí esa recuperación de Adonis Preciado Mina se va a ir a la calle amarilla y roja ojo eso puede haber si esos últimos minutos a ponerlos un poquito más emocionantes un poquito más emocionantes esos últimos minutos Barcelona jugará con un menos le patea ahí Adonis Preciado sin el balón llega tarde y para mí sí puede ser amarilla perfectamente la caga ahí llega a destiempo además tenía ventaja ahí a Adonis Preciado sí que le da sí que le da no puede corregir porque es segunda amarilla no es amarilla lo que sí que para en algunas imágenes parece que no le toca pero sí que le da 7 para Ocas Ocas va ganando el disparo iba a portería pero Galindes la tapó de hecho lo le dio muy bien y atrapó el balón era buenísima joder era buenísima qué lástima no haber metido esa falta que ha sido expulsión y hubiese sido perfecta expulsión y gol iba demasiado centrada iba bien a portería iba fuertecita pero demasiado centrada no iba muy muy bien colocada por eso Galindes llegó sobrado se podría decir dale 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 Barceló dale Barceló ojo Valvar pues lo puede expulsar ojo Valvar porque ahí Lucas Sosa va al suelo y levanta un poquito la pierna le dan toda la cara al jugador de Ocas y y podrían expulsarlo podrían expulsar a Lucas Sosa es que choca ahí pero que le tocan le tocan la rodilla del otro jugador y por eso se levanta o sea no es que lo levante es que le toca creo que es involuntaria pero interpretación del árbitro es que va al suelo entonces le choca el balón le choca el pie contra la rodilla y y entonces hace que lo levante es un poco sin querer es muy rápida esa acción pero claro vista a Camarenta parece que Sosa levante la pierna para golpearle yo creo que lo va a expulsar porque claro a Camarenta parece que lo golpee él veremos le va a dar roja sí, 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 sí roja Sosa es mala suerte pero le da la altura al cuello pues es porque le rebota le rebota yo creo le rebota o sea Sosa da el balón le rebota el balón contra la rodilla la pierna o sea la bota le da ahí y hace que se le levante un poco ahí entonces le dan en todo el cuello las dos las dos me parecen justillas no parecen rojas clarísimas una o sea la otra tampoco me parecía una amarilla que acarrea ojo Kitu Díaz no la tapa vamos al rechace vamos 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 no tío la tuvo ahí el Kitu joder la tuvo penalti Peñatares caga ahí bueno a ver si rasca algo a ver si rasca el penalti obviamente no picó el árbitro venga ya se va hacia adentro la jacifuente se da la vuelta vamos vamos y la tapó la tapó joder lo había hecho muy bien engañando ahí pero después no es muy rápido ojo te ves oye no quiero mirar no quiero mirar no quiero mirar bien bien que bien ha llegado por atrás Quiñones quedan 4 segundos vamos a ver si el árbitro deja acabar el árbitro pita al final el árbitro pita al final Aucas gana en el monumental Aucas se lleva un gol de ventaja para esa vuelta de esta final de la Liga Pro de Ecuador donde a mi modo de ver es un poco injusto con Barcelona Sporting Club un poco injusto porque Barcelona la primera parte ha tenido muchas ocasiones ha tenido dominio y la segunda parte también está mejor pero en un córner un rechace ahí muerto le queda Vega Burray no acaba ahí la tenía a punto de atrapar y justo se la toca un poquito de mala suerte Aucas ha hecho un poco su partido venir un poquito a esperar y a ver si encontraba algo a la contra incluso en la primera parte ha tenido dos ocasiones peligrosas si vemos estadísticas pues realmente el partido se ve igualado 19 disparos de Barcelona 4 portería los mismos que Aucas pero solo 9 disparos más balón para Barcelona con el 55% posesión con lo cual a mi me deja eso la sensación de que Aucas ha esperado más y a la contra ha encontrado espacios y se lleva un resultado bueno no buenísimo no está ni mucho menos definida esta final y este título pero claro ahora Aucas tiene que defender un 0-1 en casa con esa altura y todo y hay más peligro hay más peligro pero los títulos así remontando siempre molan más ¿no? así que hay que creer en el ídolo hay que creer en Barcelona el partido de hoy a mi no me deja una sensación malísima para que nos entendamos o sea visto lo que estaba viendo en los últimos partidos si que venía con dudas pero a mi el partido hoy de Barcelona no me ha encantado no ha sido ni mucho menos perfecto pero me ha gustado más que el partido de Aucas pero bueno el fútbol es así de injusto ya lo sabemos muchas veces y ha tenido esa suerte Aucas con ese rebote otro que no ha tenido pues en algún remate que ha tenido por ejemplo Barcelona pero bueno así es el fútbol una lástima espero que la semana que viene pues la vuelta acabe diferente y acabe con levantando el título Barcelona si os ha gustado el vídeo ya sabéis que apoyaríais muchísimo suscribiéndoos al canal y activando las notificaciones haciéndoos felas haciéndoos miembros del canal dejando un muy buen like y siguiéndome en todas las redes sociales obviamente suscribiéndoos a futbollufo.com con el código FXM así también aportas y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós felas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!